El ahogamiento es una de las principales causas de muerte en el mundo. OneUp es innovación y marca un antes y un después en este tipo de dispositivos. Su mecanismo autoinflable que se activa al entrar en contacto con el agua en menos de dos segundos y que debido a su reducido tamaño, el de una lata de refresco, puede ser transportado y usado por todo tipo de personas, es tecnología en estado puro. La rápida difusión del proyecto en todo el mundo es la clave de nuestro éxito. Gracias a Blockchain, trazamos todo el proceso de creación de nuestros salvavidas hasta la entrega a sus usuarios. Esta información mejora la transparencia de la compañía y permite conocer en tiempo real la situación y la rentabilidad del proyecto. Además, con nuestra app podrás mantener a punto tu dispositivo y seguir la pista de OneUp a tu alrededor, incluso solicitarlo a otras personas en caso de emergencia. OneUp lanzará un STO que permitirá participar mediante 211,6 millones de tokens OneUp en sucesivas emisiones de hasta 5 millones de euros. Esta es tu oportunidad empresarial definitiva, una ocasión única para participar y obtener beneficios de las ventas de nuestro dispositivo en todo el mundo. Cada unidad vendida en cualquier parte del mundo, independientemente del momento y a través de cualquier canal. Se distribuirá la cantidad de 5 euros por unidad vendida entre el conjunto de tokens. Acompáñanos en nuestra travesía durante 24 meses y no dejes partir esta oportunidad empresarial. ¿Quieres saber más? ¡Infórmate! Tu difusión cuenta y mucho. Háblale de este proyecto a tus conocidos y recibe un bonus por cada amigo que se una a OneUp. Ayúdanos a crear la Red Ciudadana de Salvamento Acuático y forma parte de ella. Tu contribución es determinante para vencer las estadísticas. OneUp